Bienvenido Prekinder a un nuevo video de retroalimentación del núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural, en el cual tuvimos que trabajar con el objetivo de aprendizaje, representar y describir fiesta religiosa de su comunidad. A continuación te presentaré dos posibles representaciones que tú podrías haber hecho de la fiesta de Quasimodo. En esta escena podemos ver cómo un cuasimodista junto a su caballo acompaña al sacerdote a visitar a los enfermos. En esta segunda escena podemos ver representado cómo el sacerdote llega a casa de los enfermos para entregar la comunión. Posibles errores que pudiste haber tenido en el desarrollo de este desafío Representar una escena de la fiesta de Quasimodo pero no describirla O también explicar la fiesta de Quasimodo sin representar alguna escena Si lograste representar y describir una escena de la fiesta de Quasimodo ¡Felicitaciones! Lo has hecho muy bien Si no lo lograste describir o representar alguna escena ¡Vamos! Que tú puedes para un próximo desafío Lo harás mucho mejor